Hola señores, ahí está la popular Mona Lisa y hay un cojón de gente viendo la figura está protegida bajo vidrios de seguridad, láser un par de calimanes ahí a los lados como hay el corroncho aquí que quiere ver la Mona Lisa como hay el corroncho ahí está la gran figura buen corroncho que hay aquí como si nunca hubieran visto esa vaina que rico un par de calimanes